Escuela para graduados, ingeniero Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Correspondiente al ingeniero agrónomo Patricio Sabino. La tesis versa sobre el tema alternancia de cultivos en la producción de algodón, su efecto sobre propiedades físicas y químicas de un aplustol bajo riego del semiárido en Santiago del Estero. Su director de tesis es el doctor Mario Guillermo Castiglioni. Su codirector de tesis es el doctor Marcelo Germán Wilson. Su consejero de estudios es el doctor Felipe Berenskrammer. Y el jurado designado por esta escuela para graduados, cuya finalidad es examinar la tesis del candidato, está integrado por los doctores Ana Beatriz Wingenier, el doctor Luis Alberto Lozano y la doctora Romina Fernández. Ingeniero Sabino, adelante por favor. Bien, bueno, hola, buen día. Voy a presentar mi pantalla. Avísenme si todos la pueden ver. ¿Están viendo la pantalla? No. No. Ahí puede estar, ahí está apareciendo. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Vamos a poner la nueva presentación. Bueno, hola, buen día. Mi nombre es Patricio Sabino y durante los siguientes minutos les voy a exponer la tesis que he presentado para optar por el título de Magister, titulada Alternancia de cultivos en la producción de algodón, su efecto sobre propiedades físicas y químicas de un aplustol bajo río del semiárido en Santiago del Estero. Como ya se mencionó, el director de tesis es el doctor Mario Guillermo Castiglione, el codirector de la tesis es el doctor Marcelo Germán Wilson y el consejero de estudios es el doctor Felipe Bernkram. Bien, la provincia argentina de Santiago del Estero se encuentra situada dentro de la región fitogeográfica del Gran Chaco Sudamericano, dentro de la misma, en la subregión del Chaco seco, con el 75% de sus territorios en zonas áridas y semiáridas, los cuales fue, esta provincia fue una de las más azotadas en los últimos 20 años por los desmontes, logrando una de las tasas de desmontes más importantes de la República Argentina, e incorporando estos suelos desmontados a la producción agropecuaria, tanto en zonas de riego como en zonas de secano. Acabe aclarar que la provincia de Santiago del Estero tiene tres zonas de riego, dentro de la cual la zona de riego del río Dulce, que es la que se ve en el mapa de la derecha, es la más importante de la provincia, tanto debido a la extensión, con 275 mil hectáreas aproximadamente con potencial de riego, como así también por la cercanía a los grandes centros urbanos provinciales, como es Santiago Capital, la ciudad de Lavanda, la ciudad de Fernández y la ciudad de Loreto, entre las más importantes. Bueno, los suelos de esta área tienen una gran susceptibilidad a la degradación tanto física como química, debido a los altos contenidos de limo presentes en los suelos, los cuales sobrepasan el 55% en gran parte de los casos, y a las altas temperaturas que hay en esta región, la cual tiene una temperatura media anual de 21 grados centígrados, lo que incide directamente sobre las tasas de mineralización del material orgánico que tienen estos suelos. Además, cabe aclarar que la temperatura media anual no es la única extrema, sino que no es lo único, no es que es de 21 grados normalmente, en los meses más cálidos, las temperaturas máximas absolutas rondan los 45 grados, y en la zona de riego se mantiene constantemente, o en gran parte del año, los suelos húmedos, por consecuencia de estos riegos, además de que el tipo de labranza utilizada es una labranza convencional, lo que hace una oxigenación constante de los suelos y acelerar aún más las tasas de mineralización de la materia orgánica. Sumado a esta mineralización, los riegos efectuados en la zona se utilizan láminas superiores a los 90 milímetros, lo que implica una alta presión ejercida sobre la superficie del suelo, como así también, al ser riegos por inundación, se genera un ingreso repentino sobre el perfil del suelo, generando en consecuencia un estallido de los agregados. Bien, en base a lo que antes se mencionó, y con la intención de mitigar los procesos de degradación física, se incorporan los suelos de la región, se comenzaron a incorporar los suelos de la región a sistema de labranza convencional, a sistema de siembra directa con sucesiones de cultivo, y por lo antes mencionado, se plantean los objetivos de esta tesis, en donde el primero fue analizar la respuesta de las diferentes propiedades físicas y químicas de un aplustol torreoténtico degradado de la región semiárea de Santiago del Estero, al tercer y cuarto año de iniciado un ensayo con diferentes sucesiones de cultivo y monocultivo de algodón bajo siembra directa y rego por manto. Este objetivo corresponde al capítulo 2 de la tesis aquí presentada. Por otro lado, se planteó como segundo objetivo general, comparar la respuesta de las distintas propiedades gráficas de un aplustol torreoténtico de la región semiárea de Santiago del Estero, al cuarto año de haber iniciado dos sistemas de producción contrastante bajo riego, alfalfa para corte y agricultura bajo siembra directa, confrontando a su vez con los resultados obtenidos de una situación cuasi prístina o de monte. Este objetivo, segundo objetivo general, se desarrolla en el capítulo 3 de la presente tesis. Bien, el ensayo del cual se recabaron los datos se encuentra ubicado en el campo experimental Francisco Cantos del INTA-Santiago del Estero a 30 kilómetros al sur de la ciudad capital de Santiago del Estero, sobre el margen izquierdo de la Ruta Nacional número 9 y sobre el margen izquierdo también del Río Dulce, que es el que estoy marcando con el puntero. No sé si lo logran apreciar. Bien, los suelos de esta área se clasifican como aplustoles torreoténticos de la serie La María, con un porcentaje de limo que se calculó en 65% aproximadamente, y el lote tiene una historia agrícola que data de poco más de 30 años de agricultura, donde hasta el año 2011 se desarrollaron cultivos hortícolas y monocultivos de algodón bajo labranza convencional y riego por inundación. Luego, en el año 2011, se incorpora este suelo a siembra directa, y en el año 2013, en la campaña 2013-2014, se establece el ensayo de sucesiones de cultivo, del cual se obtuvieron las muestras para esta tesis. El ensayo sigue un diseño estadístico de bloques al azar, con 5 bloques y 5 tratamientos, donde el tratamiento 1, o sucesión de cultivos número 1, contempla un monocultivo de algodón, mientras que en el otro extremo se encuentra el tratamiento 5, con una sucesión que contempla un doble cultivo anal, donde el cultivo de invierno es el trigo, y durante los cultivos de verano se suceden maíz, algodón y soja. Por otro lado, en un nivel intermedio de sucesiones, se contemplan el tratamiento 2, o sucesión 2, tratamiento 3 y 4, que combinan solamente cultivos de verano, dentro de los cuales se encuentran maíz, algodón y soja. Cabe aclarar que el manejo de los riegos para todo el ensayo se realizó de forma común, y se realizaron 6 riegos con láminas de 90 milímetros. Estos 6 riegos se realizaron 4 en verano, siguiendo los estados fenológicos críticos solo del algodón, y en invierno se realizaron los riegos en base a la disponibilidad, y a los estados fenológicos críticos del maíz, que generalmente, bueno, permite solamente al sistema de riego dar 2 riegos en invierno. Cabe aclarar que, bueno, que todos los riegos se realizaron sobre el lote completo, indistintamente de si tenían barbecho o cultivo en invierno. Bien, los muestreos que se realizaron fueron 4, 2 durante la campaña 2015-2016, y 2 durante la campaña 2016-2017. El primer muestreo, llamado F1, se realizó al finalizar la campaña de algodón, con un algodón cosechado, y previo a la siembra de trigo en el tratamiento 5. El segundo muestreo se realizó inmediatamente posterior a la cosecha de trigo, con todos los demás tratamientos del 1 al 4, en barbecho químico. El tercer muestreo, ya en la campaña 2016-2017, se realiza sobre los 5 tratamientos que conforman el ensayo de sucesión de cultivo, pero además, al finalizar estos, en los cultivos de verano, con soja, algodón y maíz cosechado, correspondiente, respectivamente al tratamiento que correspondía, y además se tomaron muestras de un monte nativo, nativo, y de un sitio de alfalfa, al cual al monte lo llamaremos T6, y al cultivo de alfalfa lo llamaremos T7. Cabe aclarar que el sitio de monte y el alfalfar presentan condiciones edafoclimáticas idénticas al sitio donde se realizó el ensayo de sucesiones de cultivo, y el alfalfar tiene la misma historia, comparte la misma historia de uso hasta la campaña 2013-2014, que es cuando en el ensayo de sucesiones de cultivo se inicia el ensayo, y en el sitio donde hay alfalfa se siembra el alfalfar. Por lo tanto, el alfalfar tiene 4 años de implantado, y aún hoy, y aún al momento de la toma de las muestras, se mantenía en producción de forraje. En el alfalfar también se realizan 6 riegos, uno por cada corte que se realiza, y luego de los cortes se extrae la totalidad del material vegetal aéreo que se produce. El último muestreo se realiza cuando el cultivo de trigo en el tratamiento 5 ya ha sido cosechado y el resto de los tratamientos se encuentra en barbecho químico. Bien, las variables analizadas fueron carbón orgánico total, asociado y particulado, densidad aparente, resistencia mecánica a la penetración, todas estas variables de suelo en base a las metodologías que aparecen en la diapositiva, y en las profundidades 0,5 y 5,20, en las 4 fechas de muestreo que aparecen en la diapositiva. Por otro lado, el rendimiento de fibra seca de algodón fueron tomadas las muestras al finalizar la campaña de algodonera 2015-2016, cuando todos los tratamientos se encontraban con cultivo de algodón, y bueno, y además de las variables de suelo hasta aquí mencionadas, se evaluó estabilidad estructural por método de Bisoné, conductividad hidráulica saturada determinada en laboratorio, conductividad hidráulica estimada a campo, en las profundidades que, cada una en las profundidades que aparecen en la diapositiva, y en las fechas 1 y 3 de muestreo. Cabe aclarar que de todas las variables de suelo hasta aquí mencionadas, solamente la conductividad hidráulica determinada en laboratorio es la única que no se tomó en el sitio de monte y en el sitio con alfalfa. Por otro lado, se calculó el índice de intensificación de secuencias agrícolas con cereales, de aquí en más llamado ICC, y el índice de intensificación de secuencias de cultivo, de aquí en más llamados ICC. El ICC trata de dar una idea, o es un índice que da una idea, del tiempo de permanencia que tienen los cultivos, en este caso de cereales, que, bueno, para el caso del ensayo son trigo o maíz, en un determinado suelo, en base a un periodo determinado. Mientras que el ICC trata de mostrar el periodo de tiempo que permanece un suelo cubierto por un cultivo agrícola en desarrollo durante un periodo determinado. Estos periodos que se determinaron fueron P1, que es desde el inicio del ensayo de sucesiones de cultivo, hasta la campaña 2015-2016, mientras que P2, que es el otro periodo contemplado, es también nuevamente desde el inicio de la campaña, del ensayo, disculpen, hasta la campaña 2016-2017. Bien, los análisis, con estas variables se realizaron, se trabajó con el programa Infostat, haciendo a través de modelos lineales generales y mixtos para analizar las variables en las dos profundidades, en cada una de las dos profundidades evaluadas, 0,5 y 5,20, analizando las diferencias entre los tratamientos y fechas y años de muestreo. Por otro lado, la conductividad hidráulica saturada, estimada en laboratorio, debió ser transformada por el logaritmo en base 10, debido a no cumplir con el supuesto de distribución normal. Por otro lado, la evaluación de la fibra seca fue analizada a través de un análisis de la varianza estándar, y la comparación de medias en todos los modelos utilizados se realizó mediante pruebas de diferencia mínima significativa de LSD física. Utilizando correlaciones de Pearson, se buscó el grado de vinculación entre el ICI y el ICC con los promedios de las variables edáficas y productivas evaluadas para cada tratamiento. Hasta aquí, ¿me escuchan todos bien? Va muy bien, Patricio. Sí, Patricio, perfecto. Bien, bueno. El capítulo 2 de la tesis se titula Efecto de las distintas secuencias de cultivo sobre algunas propiedades físicas y químicas edáficas y sobre el rendimiento de fibra del algodón. Los objetivos específicos de este capítulo son, bueno, emergen del primer objetivo general que se planteó en los inicios de la presentación. Bien, y dentro de los cuales tenemos analizar el comportamiento de las distintas fracciones del carbono, estabilidad estructural, densidad aparente, resistencia a la penetración y conductividad hidráulica a dos profundidades en una plustol de Santiago del Estero con distintas secuencias de cultivo y monocultivo de algodón al tercer y cuarto año de iniciado el ensayo. El segundo objetivo específico fue identificar entre las variables estudiadas aquella que resulte modificada en forma significativa a partir de los efectos, del efecto de los tratamientos analizados. El tercer objetivo específico fue relacionar los tratamientos de las distintas propiedades edáficas analizadas con diferentes indicadores que informen acerca de la intensidad de secuencia de cultivo de cada tratamiento. En cuarto lugar, establecer, se planteó establecer aquellas secuencias de cultivo que generen un sistema productivo más sostenible y por último, analizar la respuesta en el rendimiento de fibra seca de algodón de acuerdo a los diferentes tratamientos estudiados. Bien, las hipótesis de este capítulo son cuatro, en donde la primera plantea que el tratamiento con doble cultivo anual aporta las mayores diferencias entre los resultados de las propiedades físicas y químicas de la plustol analizado respecto a los obtenidos por el monocultivo. En la segunda hipótesis se contempla que el carbón orgánico particulado y la estabilidad estructural son las dos propiedades que logran evolucionar más favorablemente a partir de la implementación de secuencias de cultivo más diversificadas. La tercera hipótesis por su parte plantea que a pesar de las mejoras producidas por el doble cultivo anual en alguna de las propiedades edáficas, este tratamiento es el que experimenta mayor densificación de suelo debido al mayor tránsito de maquinaria. Y por último, la cuarta hipótesis establece que la mejora en alguno de los parámetros físicos y químicos edáficos generados por el doble cultivo anual favorece una mayor producción de fibra de cultivo de algodón. Bien, los resultados que de aquí serán mostrados tanto para este capítulo como para el siguiente capítulo de la tesis se mostrarán resaltados de diferentes colores. El color rojo se lo coloca cuando o se resalta estará resaltando aquellos resultados que tienen de algún punto de vista o de alguna forma relación con el rechazo de alguna de las hipótesis planteadas en los capítulos. Mientras que el color verde en el resalta en los resultados resaltados tienen algún tipo es cuando los resultados tienen algún tipo de relación con la aceptación de las hipótesis mientras que el color azul o negro es solamente para resultados que no tienen relación directa con o no están vinculados directamente con las hipótesis con la aceptación o rechazo de hipótesis. Solamente son resultados que son de importancia para la tesis. Bien, el carbón orgánico o particulado asociado y particulado total y asociado se muestran en las siguientes figuras en la figura A se muestran los resultados de la superficie de los valores superficiales en 0.5 centímetros mientras que la figura B muestra los resultados en profundidad 5 a 20 centímetros. Bueno, estas variables no mostraron diferencias estadísticas entre los tratamientos por lo tanto solamente se muestran las diferencias encontradas entre las fechas de muestra y los años evaluados correspondiente en cada uno de las variables que aquí se están mostrando. Bueno, el carbón orgánico asociado tanto en superficie como en la segunda profundidad evaluada de 5 a 20 centímetros muestra un incremento sostenido entre las fechas y los años de muestreo que se evaluaron. Mientras que el carbón orgánico particulado superficial en los primeros 5 centímetros del suelo muestra un comportamiento a caer a descender entre años mientras que en superficie se incrementa en la segunda profundidad disculpen en 5 a 20 centímetros se incrementa. A pesar de no haber encontrado diferencias significativas entre los tratamientos entre los tratamientos en las variables entre las variables entre las diferentes fracciones de carbono evaluadas se observa una correlación significativa entre el ICI para el periodo 2 y el carbón orgánico particulado en las dos profundidades evaluadas lo que estaría indicando que cuando se incrementa la cantidad de cultivos que intervienen en las sucesiones de cultivos se estaría incrementando los valores de carbono orgánico particulado pero bueno no hay esta variable no logra diferencias significativas por lo tanto habría que continuar las evaluaciones para ver si esta correlación luego muestra diferencias en la variable de carbono orgánico particulado la densidad aparente por su parte en los primeros 5 centímetros de profundidad no presenta diferencia entre las estaciones o fechas de muestra evaluadas ni entre los años estudiados ni entre los tratamientos evaluados por lo tanto no se muestran los resultados mientras que entre los 5 a 20 centímetros de profundidad la densidad aparente se muestra diferencias entre las fechas de muestreo estabilizándose en 1,35 gramos por centímetro cúbico por otro lado el tratamiento 5 es el tratamiento que mayor densificación logra cuando se compara con el resto de los tratamientos y se encuentra una fuerte correlación a esta profundidad entre la densidad aparente y el ICI que contempla el periodo 2 lo que estaría apoyando el resultado que se encontró en las diferencias entre los tratamientos ya que bueno que ante mayor cantidad de cultivos dentro de una dentro de las sucesiones estaría generando valor mayor de densidad aparente esto tendría relación con la mayor cantidad de pasadas que hay de maquinaria debido a que el tratamiento 5 tiene 2 cultivos al año por lo tanto tiene mínimamente 2 siembras y 2 cosechas bien la resistencia mecánica a la penetración en los primeros 5 centímetros mostró interacción entre tratamientos y fecha de muestreo por lo tanto se hacen las evaluaciones estadísticas se realizaron se realizaron se realizaron comparaciones entre los entre todos los tratamientos para cada una de las fechas de muestreo evaluadas la gráfica la figura A muestra la diferencia entre los tratamientos para la fecha 1 de muestreo lo propio hace la figura B para la fecha 2 mientras que ambas tanto la A como la B serían para la campaña 2015-2016 y bueno la figura C es para la fecha 3 de muestreo y la figura D para la fecha 4 de muestreo tanto la C como la D es para la campaña 16-17 2016-2017 bien lo que se lo que se encuentran en los resultados es que tanto en el primer año de evaluación la primera campaña evaluada que son 2 2 fechas de muestreo no se ven diferencias significativas entre los tratamientos para cada fecha mientras que si se resultan haber diferencias entre en las fechas de muestreo 3 y 4 siendo los tratamientos de menor compactación superficial el tratamiento 5 y el tratamiento 2 en ambas fechas de muestreo por otro lado la resistencia mecánica a la penetración en la segunda profundidad en las 5-20 cm nuevamente muestra el tratamiento 5 y el tratamiento 2 con los mejores las mejores performance o los menores niveles de compactación de suelo por otro lado entre entre las fechas de muestreo se encuentran diferencias siendo en la primera fecha aquella que muestra un mayor nivel o índice de compactación y está superando los 2 megapascales de de compactación que es un valor crítico por encima del cual se comienza a afectar el desarrollo crecimiento radicular y bueno y luego se luego baja este nivel de compactación y se estabiliza en torno a 1,94 megapascales lo cual es alto también por otro lado se presentarán bueno aquí se van a presentar los valores de estabilidad estructural por el método de Levisone cabe aclarar que el método de Levisone tiene 3 pretratamientos y por lo tanto tiene 3 diámetros medios ponderado uno que es para humedecimiento rápido el otro que es para el pretratamiento de humedecimiento lento y el otro que es para el pretratamiento de desigregación mecánica estos pretratamientos no se mostrarán por cuestiones de tiempo y se decidió mostrar el diámetro medio ponderado medio que es un promedio de los 3 pretratamientos antes mencionados de esta forma y de algún modo uno estaría es lo que se estaría mostrando es bueno de alguna forma el comportamiento general que tuvieron los otros pretratamientos aunque no quiere decir que sea exactamente igual a lo que va a mostrar el diámetro medio ponderado medio y bueno entonces en la gráfica A y B se muestran los resultados para la superficie para los primeros 5 centímetros mientras que en la gráfica C y D se muestran los resultados para los 5 a 20 centímetros lo que se puede observar es que tanto en superficie como en profundidad la estabilidad estructural o el diámetro medio ponderado medio se incrementa o mejora bueno entre un año y el otro entre un muestreo y el otro con el tiempo va mejorando bien por otro lado se encuentra que en superficie el tratamiento 5, 4 y 2 son los que mejor desempeño tuvieron mientras que en profundidad son el 5 y el 4 los que lograron las mejores performance como se puede observar siempre tanto en superficie como en profundidad repite las mejores performance en el tratamiento 4 y 5 y esto al parecer tiene una fuerte relación con la presencia de gramíneas en estos tratamientos lo que se apoya fuertemente por la fuerte correlación que se encontró entre el diámetro medio ponderado medio y el ICC para el periodo 2 tanto en superficie como en profundidad lo que estaría indicando que el incremento de la frecuencia de aparición o el incremento de gramíneas dentro de las sucesiones de cultivo tendería a incrementar o incrementaría la la estabilidad de agregados o el diámetro medio ponderado medio bien por su parte la conductividad hidráulica saturada determinada en laboratorio mostró al tratamiento 5, 4 y y 2 con las mejores performance en los primeros 5 centímetros de profundidad superando el valor crítico que establece Reynold y colaboradores en 2009 que lo pone que pone un valor de 18 milímetros por hora por encima bueno los cuales el cual es superado solamente por los tratamientos antes mencionados por otro lado en la segunda profundidad en la profundidad de 5 a 20 centímetros solamente logra superar este valor el tratamiento 4 y es el de mayor que es el de mayor que es el de mayor infiltración en conductividad hidráulica saturada lograda por otro lado por cuestiones de tiempo en la presentación no se mostrarán los resultados de la conductividad hidráulica estimada a campo pero en términos generales en las tres tensiones evaluadas en la tensión con una tensión es decir con una tensión de 0 centímetros de columna de agua con 1,5 de centímetros de columna de agua y con 3 centímetros de columna de agua el tratamiento 5 y 4 fueron los que mejor comportamiento o desempeño lograron en superficie que es el único en la única profundidad que se midió estas variables bien por su parte la fibra seca muestra muestra que el tratamiento con mejor rendimiento fue el tratamiento 5 diferenciándose en poco más de 1500 kilogramos por hectárea del tratamiento 1 lo cual es un valor muy importante ya que normalmente el rendimiento de fibra en Santiago del Estero son 3000 kilos 3500 de promedio y bueno 1500 kilos una cantidad bastante interesante este bueno también se encontró que la fibra seca se correlacionó fuertemente con el ICC del periodo 1 que sería el que correspondería para el muestreo de fibra seca también lo que estaría indicando que la presencia de gramíneas incrementa dentro de las sucesiones de cultivo incrementaría los rendimientos de fibra de algodón por otro lado se realizaron se confeccionaron dos tablas en la margen superior derecho la tabla 1 muestra los resultados en 0.5 centímetros y la tabla 2 para los resultados de 5 a 20 centímetros en el margen inferior izquierdo estas tablas lo que muestra son los resultados de la relación entre bueno los resultados obtenidos para cada variable en cada tratamiento respecto al determinado por el monocultivo de algodón es decir cuando el valor de una variable para un determinado tratamiento supera el valor logrado por el bueno en este caso establecido para el tratamiento 1 es porque esa variable para ese tratamiento tiene una tiene un esa variable en ese tratamiento en un comportamiento superior o mejor agronómicamente que el tratamiento 1 lo contrario sucedería si el valor está por debajo del tratamiento de lo logrado o establecido para el tratamiento 1 también se realizaron las sumatorias de los valores calculados para cada una de las variables lográndose así obtener ciertas conclusiones unas conclusiones generales donde el tratamiento donde se muestra que el tratamiento 5 y 4 tanto en superficie como en profundidad logran las mejores performances generales en todos los tratamientos evaluados mientras que el caso contrario sucede con el tratamiento 1 y 3 tanto en superficie como en profundidad quienes logran las peores las peores performances por otro lado el tratamiento 2 muestra un comportamiento disímil siendo en superficie muy similar al comportamiento que presenta el tratamiento 5 y 4 mientras que en profundidad lo hace similar al tratamiento 1 y 3 por otro lado las variables que lograron los mayores contrastes fueron las ligadas a la estabilidad estructural y al movimiento de agua bueno además se muestran se van a evaluar los efectos de los tratamientos sobre el rendimiento de fibra seca para ello se utiliza se utilizó la siguiente gráfica en donde se muestra la relación entre el rendimiento de fibra y la sumatoria contra la sumatoria o versus en respecto en relación a la sumatoria a la sumatoria los resultados de la sumatoria de los diferentes tratamientos que se mostraron en el slide anterior bueno los resultados que se obtuvieron fueron que el tratamiento que en los primeros 5 centímetros de profundidad la calidad de suelo de los tratamientos 5, 4 y 2 explicaría el 64% de las diferencias de rendimiento de fibra seca logrados en los distintos tratamientos mientras que entre los 5 y 20 centímetros la mejora en la calidad de suelo explicaría el 60% de las diferencias de rendimiento de fibra seca lograda entre el tratamiento 4 y 5 las conclusiones de este capítulo establece bueno que el tratamiento que se rechaza la hipótesis 1 debido a que no solamente el tratamiento 5 fue el tratamiento que logró buenos desempeños sino que también lo hizo el tratamiento 4 por otro lado el carbón orgánico particulado no fue una de las propiedades más favorecidas por la implementación de la secuencia de cultivo con mayor diversificación y de esta forma se rechaza la hipótesis 2 se acepta la hipótesis 3 debido a que a pesar de las mejoras producidas por el doble cultivo anual en alguna de las propiedades edáficas este tratamiento fue el que generó la mayor densificación de suelo debido al mayor tránsito de maquinaria y por último se establece que la mejora en algunos de los parámetros físicos y químicos edáficos generados por el doble cultivo anual favorecieron a una mayor productividad en fibra de cultivo de algodón y de esta forma se acepta la hipótesis 4 hasta acá me explica me escuchan todos bien si si bueno el capítulo 3 de esta tesis se titula respuesta de las distintas propiedades edáficas al incorporar un aplustol torreorténtico degradado a la producción bajo riego de cultivos agrícolas o de alfafo para corte los objetivos de este capítulo los objetivos específicos emergen del objetivo general planteado en una de las primeras diapositivas el segundo objetivo general y establece el primer objetivo específico establece que en los estratos de 0 a 5 centímetros 5 a 20 centímetros de una plustol de Santiago del Estero tratar de comparar el comportamiento de las variables que se habían planteado bueno que se presentaron en el inicio de la presentación al cuarto año de haber implantado un cultivo de alfalfa para corte y de iniciado un ensayo agrícola bajo siembra directa con rotación de cultivo con doble con rotación de doble cultivo anual contrastando a su vez con los resultados obtenidos por un sitio cuasi prístino de monte nativo el segundo objetivo específico es determinar cuáles de las variables estudiadas logran una significativa diferencia entre los usos de la tierra aquí contemplados y el tercer y último objetivo específico es establecer el uso de la tierra con mayor sostenibilidad para la región bajo estudio las hipótesis que se plantearon bueno fueron cuatro la primera establece que de los tres usos de la tierra evaluados es el sitio cuasi prístino quien logra la mejor performance de los indicadores de calidad de gráficos aquí estudiados la segunda hipótesis establece que la merma en los resultados de las distintas propiedades evaluadas respecto a la condición natural es mayor en los suelos bajo agricultura con doble cultivo anual la tercera hipótesis establece que el el carbón orgánico particulado es la propiedad de áfrica que logra en mayor medida distinguir los efectos generados por los distintos sistemas de uso de la tierra que aquí se evalúan y por último la cuarta hipótesis establece que la agricultura con doble cultivo anual bajo siembra directa presenta los mayores valores de densidad aparente debido al mayor tránsito de maquinaria nuevamente se presentan los resultados con los colores que y de la forma que antes se había mencionado con el tema de los colores bueno en lo que respecta al carbón orgánico total asociado y particulado se muestra que en la primera se encontró que en la primera profundidad el sitio de monte es el que logra las mejores los mayores stock tanto en los tres en las tres variables aquí mencionadas y el mientras que los sitios con mayor intervención antrópica no se diferencian entre sí por otro lado en la segunda profundidad evaluada el el carbono orgánico total nuevamente muestra el mismo comportamiento que en superficie en la que en la primera superficie mostrando siendo el de mayor stock el carbono el sitio de monte y mientras que el carbono orgánico asociado no a diferencia de lo que sucedió en la primera profundidad no muestra diferencias entre los usos evaluados por su parte el el carbono orgánico particulado muestra muestra diferencias entre los tres usos que se evaluaron encontrándose el mayor stock de carbono orgánico particulado en el sitio de monte seguido por el sitio con pastura de alfalfa para corte y por último con los menores stock de carbono el sitio agrícola con doble cultivo anual bien con respecto a la densidad aparente se encuentra que tanto en superficie como en profundidad los valores de densidad aparente se diferenciaron según sea el tratamiento que se estaba según el tratamiento según el tratamiento y bueno el uso que se evaluó en donde el sitio agrícola mostró siempre tanto en superficie como en profundidad los valores más altos de densificación mientras que el sitio de monte fue el que siempre logró tanto en superficie como en profundidad los valores más bajos de densificación en un nivel intermedio se encontró el sitio con pastura para corte bien en el caso de la resistencia mecánica a la penetración no se encontró diferencias significativas en la primera profundidad pero si se logró diferencias significativas en la segunda profundidad siendo el sitio con doble cultivo agrícola el que logra valores de densificación superiores a los otros dos usos siendo estos dos usos monte y pastura de corte quienes no se encuentran no lograron diferenciarse entre sí bien nuevamente en la estabilidad estructural solamente se presentarán los datos de diámetro medio ponderado medio por las razones que se explicaron en el capítulo anterior y bueno y se encuentra que en la primera profundidad en los 0 a 5 centímetros el monte logra los mejores niveles de estabilidad estructural diferenciándose significativamente del sitio con pastura mientras que no logró diferenciarse del sitio agrícola quien este último no se diferencia de ninguno de los otros dos usos ni del sitio de monte ni del de pastura por su parte a mayor profundidad no se encontraron diferencias significativas entre los usos evaluados pero si se ve una tendencia en el donde el sitio con monte logra los mayores niveles de estabilidad estructural por su parte la conductiva hidráulica determinada estimada a campo en tres tensiones 0 centímetros de tensión para la figura A 1,5 centímetros de tensión para la figura B y 3 centímetros de tensión para la figura C muestra al sitio con monte con los valores más altos de conductiva hidráulica saturada en las tres tensiones por otro lado en el caso del sitio agrícola mostró un comportamiento similar al monte en la primera figura intermedio en la segunda figura y igual a la alfalfa en la tercera figura en la medida que se incrementó la proporción de macroporos de menor tamaño en la conducción del agua bien nuevamente para realizar una síntesis de los resultados que se obtuvieron en el capítulo 3 se muestra esta tabla la siguiente tabla en donde se muestra la relación entre los resultados obtenidos para cada una de las variables en cada uno de los tratamientos usos evaluados determinados y comparados con el monte cuando los valores de cada variable para cada uso supera el del monte porque agronómicamente esta variable tiene un mejor comportamiento que el monte mientras que si es inferior sucede lo contrario bueno al final de la tabla se muestra el promedio de cada una de las variables para cada una de las profundidades 0.5 centímetros y 5.20 centímetros y bueno y se obtiene así se obtiene el siguiente resultado en donde se muestra que el monte tanto en superficie como en 5.20 centímetros en profundidad muestra el mejor comportamiento de los tres usos evaluados por su parte el sitio agrícola en la primera profundidad 0.5 centímetros tiene un comportamiento mejor o superior al comportamiento logrado por la pastura de alfalfa para corte mientras que estas diferencias no se lograron visualizar en la profundidad de 5.20 centímetros por otro lado se encontró que la densidad aparente la conductividad hidráulica saturada estimada a campo con 1.5 centímetros de tensión de columna de agua el diámetro medio ponderado de humedecimiento rápido y el de disgregación mecánica fueron las propiedades más eficaces para distinguir el efecto de los distintos usos de la tierra diferenciando a los tres usos aquí evaluados por su parte y mientras que las fracciones de carbono orgánico no fueron tan eficientes para esto para diferenciar a los tres tipos de uso como conclusiones de final del capítulo 3 se puede decir que se acepta la hipótesis 1 debido a que el sitio cuasi prístino logra la mejor performance en 9 de 10 indicadores de calidad edáficos aquí evaluados se rechaza la hipótesis 2 debido a que en términos generales y para la capa de 0 a 5 centímetros el sitio agrícola logró una merma menor que la alfalfar con respecto al monte en lo que respecta a su condición edáfica mientras que entre los 5 a 20 centímetros los usos con mayor intervención antrópica es decir alfalfa y el sitio con doble cultivo agrícola no se diferenciaron entre sí por otro lado el carbono orgánico particulado en superficie no logra diferenciar los efectos generados por los distintos usos de la tierra mientras que sí lo logra en la segunda profundidad de esta manera esta variable solo distingue de forma parcial los efectos producidos por los distintos usos de la tierra aquí evaluados y se rechaza la hipótesis 3 se acepta la hipótesis 4 debido a que la densidad aparente fue un indicador sensible al lograr distinguir en ambas capas de suelo los efectos generados por los distintos usos aquí evaluados colocando al doble cultivo anual con los mayores niveles de densificación al sitio con pastura con valores intermedios y al sitio de monte con un valor más bajo de densificación en ambas profundidades evaluadas como consideraciones finales de la tesis se puede decir que para los suelos degradados que aquí se evaluaron las sucesiones de cultivo que incorporen gramíneas serían una buena alternativa para mejorar su calidad y además favorecer los incrementos en los rendimientos de fibra de algodón en los suelos de la región bajo estudio es necesario establecer nuevos criterios para la clasificación cualitativa de la estabilidad estructural por el método de la Bisoné dada la fragilidad la alta fragilidad de los suelos de la región se debería seguir con estudios como el presente durante mayor plazo de tiempo y así poder analizar la evolución de las variables edáficas incluyendo a su vez otras alternativas productivas que no se contemplan en el presente estudio y por último respecto a la producción de alfalfa para corte no parece ser esta un uso de la tierra para que mejore la condición edáfica respecto al doble cultivo agrícola sin embargo es de gran importancia llevar a cabo trabajos de investigación más detallados sobre los efectos que este cultivo genera sobre el suelo dada la importancia regional y la falta de información local muchas gracias muy bien muchas gracias patricio y entonces lo que sigue ahora es la ronda de preguntas del jurado ¿quieren empezar Ana o Romina? sí Ana patricio ¿querés dejar de compartir pantalla si los ves? bien dale cualquier cosa si algún jurado desea hacer referencia a alguna diapositiva puede volver a compartir bueno muchísimas gracias patricio por la presentación muy ordenada muy clara perdón Ana ¿podés subir un poquito el volumen de tu voz que casi no se te escucha? bueno primero felicitaciones muchas gracias por la presentación era muchísimo trabajo para presentar y era una duda a ver cómo lo haces para meter tanta información en tan poco tiempo pero a seguir dándole el sentido como está la versión escrita así que felicitaciones yo tenía anotadas tres tres cuestiones una es metodológica sobre la parte de estabilidad estructural y bueno es una metodología que tiene su complejidad si vos has realizado calibraciones o validaciones para asegurar la repetibilidad ¿no es cierto? entre desde que empezaste a que caminaste ¿cómo se has realizado este tipo de de prueba de laboratorio digamos? no estoy entendiendo la pregunta digamos bien si previo al realizar toda la parte de estabilidad estructural has hecho como prácticas pruebas corridas para ajustar esa metodología no para al nivel local no se es la primera vez que se realiza esta metodología realmente no se hizo una calibración en base a este suelo específico pero la pero hay bibliografía de suelos con valores de de limo que por ahí es lo que tendría o con este tipo de de características granulométricas que podrían ayudar o sea o que llevaron a comenzar a utilizar esta técnica además es como el puntapié creo que esta que esta tesis o esta investigación es el puntapié inicial para comenzar a hacer este tipo de determinaciones en la zona es una dentro de la de las conclusiones no se lo no se incorporó esa conclusión pero más allá de que no se realizó esa calibración creo que previa a la a la a la utilización creo que hay que en la tesis se muestra una se muestran resultados en donde se dice bueno que que y en una de las conclusiones se dice que no hay que la la relación entre los valores no hay una buena relación entre los valores que se obtuvieron y la interpretación cualitativa que tiene el método de levisone por lo tanto para futuras investigaciones creo que esa puede ser una línea buena para comenzar o sea comenzar a calibrar la técnica para este tipo de suelos colocar hacer a una nueva una nueva clasificación cualitativa y bueno y en la tesis se deja esbozado de alguna forma esto digamos de que hay que comenzar a laburar en eso no sé si contesto si si que tenés bajos coeficientes de variación cuando uno ve los resultados son bajos entonces por eso le pregunto si es que ajustaste la técnica porque la verdad que son buenos y en ese sentido los resultados te mostraste te iba a preguntar para ver cómo habían hecho esa parte metodológica y si era que tenían una parte de calibración en particular bien después la otra pregunta era sobre estos uno le podría llamar índices de sociabilidad cuando haces la sumatoria que te muestran que hay un efecto más marcado de las variables físicas que de la parte de carbono ¿no? entonces ¿cómo qué cambiarías o qué otra variable física incorporarías o química por ahí para reemplazar o las las partes de carbono o para incrementar el número de variables bueno con respecto al carbono yo creo que bueno ahí se lo muestra ¿no? o sea el carbono orgánico particulado dentro de todo como que sí da idea y comienza a tirar una punta del ovillo hay que pensar que este estudio se hizo en dos años que son cuatro muestreos pero son en dos años entonces el carbono es como que más allá de los procesos con la tasa de mineralización como habrán visto digamos es una bomba comiéndose la materia orgánica Santiago del Estero vos le abrís es como que le abrís el monte y se come todo lo que hay es increíble lo que sucede y más cuando le pones el riego esos 45 grados ahora hoy por ejemplo está haciendo 33 grados o sea hoy se está comiendo todo entonces es increíble como el carbono orgánico en particular muestra ese golpe pero que pasa en dos años está claro que bueno la idea yo pensaba en un inicio que podía haber porque claro o sea y ahí se muestran las hipótesis uno pensaba que iba a mostrarlo el carbono orgánico particular pero no lo logró tal vez yo creo que apoyaría la parte más por decirlo de alguna más biológico me iría un poco más a la parte más biológica que tal vez química haber un poco de respiración tasas de mineralización creo que iría más por ese lado aunque no es muy fuerte por supuesto pero sé que es una pata muy importante acá y creo que tal vez la pata que le faltó a esta tesis por supuesto porque ya meter más variables era una locura pero bueno pero creo que está muy bueno hubiera sido muy bueno apoyar por una parte biológica más de respiración por otro lado en la parte física me parece que que sí que por ahí hay variables como la densidad aparente que hay autores que dicen que no no hay diferencias significativas yo en nuestro caso tal vez por las condiciones iniciales que tomé que es un suelo degradado parece como que cualquier cosa que le hagas le va bien al suelo este digamos como está bastante degradado como que físicamente lo mejoras un poquito y por ahí iría por variables físicas como como la densidad máxima y ese tipo de variables que por ahí ayudarían un poquito más a ver cómo es el comportamiento físico más detallado digamos de todas formas creo que para los objetivos que se tuvieron en este caso se cumplió digamos lo que se logra con las variables físicas evaluadas por eso nuevamente repito me parece que habría que darle más énfasis por ahí la parte biológica y sí la parte química se tuvo en cuenta a ver hay cuestiones químicas que no se las muestra porque por ejemplo conductividad eléctrica no se lo mostró pero conductividad eléctrica el sitio tiene una baja conductividad eléctrica porque la en parte de la tesis se dice que el agua del sistema de riego es muy buena para riego entonces lava todo no es salino el lote tiene bajos bajas conductividades eléctricas tiene bajos contenidos de carbonato por lo menos hasta el metro metro y medio nosotros este ensayo es un ensayo que se muestra que se toma muestra todos los años y todos los años está muy bajo los valores de conductividad eléctrica y carbonato pero es por las láminas imagínate 90 milímetros de lámina de agua metiendo adentro y 6 veces al año eso te lava todo absolutamente entonces eso tal vez lo que bueno es eso realmente lo que genera y eso lo sucede en toda la zona de riego ¿qué pasa? cuando vos dejas de regar automáticamente se genera el efecto chimenea en donde todos los todos los riegos de al lado te sacan la sal para arriba en el lugar que no estás regando en este caso se riega todos los años entonces no hay problema genial muchísimas gracias Patricio por favor gracias a usted bueno sigo yo bueno Patricio un gusto muchas felicitaciones y encima defenderla mediante esta nueva metodología que también pone un poco más nervioso a todos principalmente a vos te felicito tenés muchos datos este sobre todo en una en una región donde como el que está en el interior lo siente de otra manera porque no es que haya muchísimas tesis todos los años los datos nunca están de más siempre escasean así que bueno te felicito porque realmente es una contribución muy importante para la ciencia del suelo para la provincia sobre todo en esta en Santiago del Estero como vos bien dijiste que el desmonte es importante desde hace 30 años así que muy 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 contenta por esta contribución por tu aporte yo te quería bueno la presentación fue muy buena muchos datos muchos tratamientos no es fácil así que estuviste claro en el tiempo que debería hacerlo te felicito también por la por este la presentación oral que hiciste a mí me alegra este haberme encontrado con estos datos donde dice que hay que en tan poquitos años no hubo un efecto en cuanto al carbono cuando en un trabajo de investigación de de un tiempo acotado uno ve que hay importantes diferencias de carbono y uno será como como puede ser entonces la verdad que me alegra de que hayas que hayas tenido mayor efecto de lo físico o de algunas variables físicas con respecto a lo a lo biológico y eso me tranquiliza y digo bueno comparto lo me parece muy bien después yo te quería preguntar a qué atribuís que por ejemplo yo le decía a parentes como que no me gusta tanto como ser usada como el indicador últimamente estamos diciendo que no es un indicador que cuenta muchas cosas o interesante es un indicador más pero bueno no hay que para mí tomarla como el indicador este porque por ahí vos fíjate que que los primeros cinco centímetros a ver ya que había notado tenías el espérate un poquito cómo era que había puesto acá la densidad aparente era 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 menor era mayor en la ¿me escuchan? Sí se te escucha bien la densidad aparente era mayor en el T5 que vos propones que es una es un tratamiento interesante porque tenés la importante influencia de gramíneas y la resistencia a la penetración en ese tratamiento en los 5-20 ¿no? era menor ¿viste? entonces como que te están contando dos indicadores físicos cosas distintas yo como que no estoy escuchando se escucha perfecto se escucha bien a ver ¿quieren que presente el slide el que me estás diciendo? entonces por ahí queda más claro para todos como vos quieras como vos quieras no, no no hay problema ahí lo presento a mí también por ahí me va a ayudar un poquito a explicar perfecto bien ¿ahí lo ven todos? sí un momentito porque en los primeros 5 centímetros no tenías diferencias ¿no es cierto? esto es resistencia a la penetración en la energía aparente en la energía aparente en los primeros 5 centímetros no tenías diferencias y el 5-20 el 5-20 el T5 era mayor mientras que la resistencia a la penetración era menor ¿a qué le atribuís que por ahí en los primeros 5 centímetros no tenés diferencias? sí por ahí lo que lo que se supone digamos cuando se explicó este comportamiento es principalmente a cuestiones de que bueno que la densificación no es igual a obtener valores de compactación digamos en este caso la presencia de gramíneas o el hecho de que en este caso bueno por un lado los dos tratamientos estos dos tratamientos el T2 y el T el tratamiento 2 y el tratamiento 5 en este año justo presentan son los únicos dos que presentaron soja hay autores como bueno Wilson hay un autor también por ejemplo en el caso de Cáceres Díaz y colaboradores en 2008 Wilson y colaboradores desde 2010 y Galici que es acá local colaboradores en 2014 que establecen que generalmente cuando hay cultivos de soja los valores de densidad de resistencia mecánica a la penetración vamos a decirlo están dentro de los más bajos por el hecho de que en comparación a los que tienen gramíneas ¿por qué? porque las raíces de las gramíneas al parecer o lo que puede estar sucediendo es que cuando uno introduce el penetrómetro esas gramíneas comienzan a generar algún tipo de impedimento debido a que son a que aún no se han degradado y además que la densidad de raíces en gramíneas es mucho mayor ¿quiénes tendrían gramíneas en este caso? en el caso del periodo este que estamos evaluando que se encontraron resistencias a la penetración o compact o sí resistencias a la penetración más altas que el tratamiento 5 y el 4 que el tratamiento 5 y el 2 son el 4 que tuvo maíz está saliendo acá de un maíz y en el caso del tratamiento 3 y 1 tienen algodón en este caso en el caso del tratamiento 2 y 1 hay que pensar que el algodón a diferencia de lo que sucede con la soja más allá de tener una raíz pivotante tiene una alta relación carbono-nitrógeno por lo tanto tiene raíces muy lignificadas tarda muchísimo en que se degrade uno va al campo y ve acá se destruye el rastrojo del algodón se destruye o sea se le pasa una hélice y ve todos los palos que quedan mientras que no hay más nada se ven los palos nada más eso te da una idea de que es un material de muy difícil degradación por lo tanto yo lo que se supone y en base a ciertos investigadores que bueno que muestran algo parecido es eso la alta tasa de mineralización que tienen por la baja revelación carbono-nitrógeno que tienen los residuos de soja generaría que se genere o se rehabiliten básicamente bioporo o se permite que permitan que y además la baja densidad de raíces que no son tan lignificadas también permitiría no sería un impedimento para el ingreso de los de del penetrómetro básicamente es lo que lo que a lo que se pudo asociar o mínimamente yo pude asociar en base a la bibliografía que he consultado si normalmente uno esperaría que los valores altos de densidad aparente terminen desembocando en valores altos de resistencia a la penetración bueno en este caso no fue así y supongo que puede ser por ese lado que viene el tema está bien también nosotros asociamos en esta zona por ejemplo en los primeros en los primeros 5 centímetros no tuviste diferencias en la densidad aparente pero hay que entre los distintos tratamientos hay que pensar que entran las cuchillas nosotros decimos hay un efecto escarificador de escarificación donde se remueven los primeros centímetros este entonces por ahí debido a eso las diferencias no las encontraste ¿viste? nosotros estamos atribuyendo mucho al tema de sistemas de directa continua a la escarificación de los primeros centímetros ¿viste? sí, sí está claro digamos en los primeros centímetros eso lo que te acabo de explicar es para la segunda profundidad 5-20 en los primeros centímetros claro tal cual el pequeño laboreo que hace la sembradora directa sumado a que cuando uno pasa con maquinaria la tracción de la maquinaria también genera un pequeño movimiento en esos pequeños 5 centímetros y hay que pensar también que ahí en esos 5 centímetros se generan los aportes de biomasa aérea también que cuando uno va digamos encuentra palitos o se arrastró no por supuesto como es la pampa húmeda que tenés que mover mucha cantidad acá es como que ves el suelo así pálido lo ves ahí que está pero bueno pero moves un poquito y ves que hay por lo tanto cuando vos tirás la pesa del penetrómetro automáticamente ves ese ese ingreso rápido en los primeros 5 centímetros 5 centímetros perfecto después yo te quería a mí me llamó la atención cuando comparaste el tratamiento agrícola con respecto a la alfalfa que en algunas la alfalfa como era una alfalfa ya con un estado de degradación interesante porque en la mayoría de los indicadores el tratamiento agrícola estaba mejor que la pastura si no el alfalfar es un alfalfar si de 4 años por supuesto no está como un alfalfar de 2 años y sumado a eso por ahí Santiago lo que tiene es la la virosis de la alfalfa que tiende a destruir los alfalfares pero en este caso era un alfalfar que aún se mantenía en producción era el último año por supuesto no era algo que ya no servía para nada por decirlo así a nivel producción a nivel productivo ese alfalfar aún si era por un productor aún iba a ser utilizado digamos durante ese año el stand de plantas ahí hay una foto a ver si me dejas un momentito y te presento hay una foto en el inicio del capítulo yo porque no tuve tiempo de decirlo pero en un momento estaba por por decirlo a esto pero hay una una imagen del alfalfar cuando se realiza el corte ahí a ver si me das un momento dale si buscarlo tranqui porque a veces uno viste se cree que la alfalfa si bien es una pastura que por suerte hoy acá en la semilla la estamos viendo mucho en mucho más presencia que hace unos años atrás a veces lo que vemos productores están sembrando pasturas en suelos que no tienen hoy la vocación para recibir una pastura porque tienen algún tipo de degradación entonces los efectos benéficos que pueden llegar a tener una alfalfa no lo logran ¿no? por eso te preguntaba los primeros años por lo menos fue una buena alfalfa el suelo cuando se sembró la alfalfa estaba claro no sé si me explico porque ahí vemos la imagen no sé si se alcanza a ver o la grande o si quieren esta acá no sé si la ven es el alfalfar es el alfalfar del cual se obtuvieron las muestras como ves digamos tiene un stand de planta bastante importante estaba bien digamos el alfalfar acá se siembra en hilera porque son ensayos de alfalfa generalmente sí lo que se observa siempre en los alfalfares para corte y extracción de biomasa aérea es eso digamos el aporte realmente superficial es nulo porque te llevas todo en cambio en un doble cultivo anual está claro que le llevas el grano y después le dejas el resto de lo que queda en general y eso es lo que creo que se está generando está generando la diferencia en el caso de la alfalfa a ver si la puedo ampliar porque esto era para corte se cortó durante los 4 o 5 años no hubo la pata animal no 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 así como lo ves o sea así como lo ves se cosecha se cosecha el alfalfar el alfalfar es más se corta se corta el alfalfa y y se lo corta no con máquinas se lo corta con moto guadaña porque son ensayos y se los saca sin sin entrar una máquina digamos se lo retira con bolsas es decir ni siquiera hay paso de maquinaria ahí adentro no es cierto pero claro lo que vos ves esas diferencias en superficie cuando vos ves la viste que se hace que se hizo una tabla esa tabla donde se muestra una síntesis en la superficie uno ve esa diferencia y es lo que ves a ojo desnudo dijo uno o sea vos te vas al campo y lo ves a eso che no hay nada de material acá que está dejando el alfalfar pero claro en profundidad tiene un comportamiento diferente porque tenés las raíces que no te las llevas pero bueno creo que también marca como también sacar de la cabeza que por ahí acá o como que se tiene mucho esa idea de que la alfalfa es buena para el suelo y como que bueno es bueno hasta cierta medida si vos te le llevas todo lo que produce en biomasa aérea en un sistema que se traga toda la materia orgánica que le largás con una diferencia imagínense que la diferencia en temperaturas entre un monte y un sitio agrícola es de más de 9 grados en superficie del suelo entonces es una locura o sea vos estás sacándole lo regás y lo dejas que vuelva a salir entonces claro o sea hay diferencias y las diferencias impactan tanto en la parte química como en la parte física en superficie de un alfalfar la historia del lote es idéntica es idéntica son el mismo lote lo que pasa que en su momento cuando se separó se separó bueno como en INTA muchas veces se dice bueno ahora este lote se utiliza acá va a entrar un ensayo y acá entra otro ensayo listo se separaron los lotes y se dijeron esto inicia acá y esto inicia allá claro todo depende del manejo que hagamos sobre esa alfalfa primero qué condición inicial tuvo el suelo por el cual yo sembré alfalfa todo eso hace que por ahí los resultados al cuarto o quinto año sean distintos y el manejo durante cuatro o cinco años esa era una duda que tenía me alegra me alegra mucho no es que me alegra comparto que más cultivos o estás viendo los tratamientos de más cultivos más carbono aunque sin diferencia significativa o sea vas viendo una tendencia y eso está bueno ¿tienen idea de seguir el ensayo de larga duración estas rotaciones otro periodo de cuatro o cinco años más a ver qué pasa dentro de cuatro o cinco años por ejemplo es todo un tema eso bueno en el ensayo de larga duración este es un ensayo de larga duración dentro de los ensayos de larga duración de INTA y bueno el problema que hay es que en ciertos momentos no contábamos con recursos suficientes para hacer controles químicos y como estamos en un sistema de riego y en la punta de la acequia los sistemas de riego por inundación tienden a arrastrar todas las malezas de todos los lotes de todos los vecinos de toda la zona de riego y los terminás amontonando todas las malezas dentro de todas las semillas de maleza por lo tanto este año por una decisión unánime del equipo que lo llevamos al ensayo decidimos resetear el sistema el ensayo ¿por qué? porque teníamos una cantidad de rama negra que ya no se puede soportar la presión que hay es increíble y bueno así que este año se resetea se va a dar vuelta se va a hacer una labranza se va a aplicar bueno se va a aplicar una buena cantidad de pre-emergentes para ver si controlamos un poco porque si no ese lote no se puede producir más nada en siembra directa y vamos a incorporar cultivos de cobertura empezar a trabajar con cultivos de cobertura o sea darle otra visión diferente a lo que es este ensayo a larga duración perfecto pero bueno ¿me escuchan bien? sí, sí perfecto bárbaro yo aportaría algo más y ya termino concuerdo con vos que estaría bueno haber medido algunas propiedades biológicas como por ejemplo respiración biomasa microbiana eso normalmente da un poco más de resultados o detecta diferencias son indicadores que rápidamente responden al manejo dentro de lo físico también el proctor es un este es un te tira varios indicadores como la de la computación siempre entre máxima la computación relativa que está bueno como para ir también jugando con esto y raíces a ver este es difícil cantidad de raíces también te explican muchas cosas y sobre todo cuando pones en algún análisis de componentes principales asocian te da un lindo aporte nosotros medimos raíces hasta el metro por ejemplo pero la verdad que está bueno no como para por ejemplo de aquí en más empezar adentro de las posibilidades introducir estos nuevos este método muestreos y lindos aportes da yo nada más y gracias y también considero que el riego debe ser tremendo el efecto que hace o sea si bien lo necesitas porque si no la producción es otra el efecto de degradación debe ser es algo que no manejo así que bueno gracias no gracias a usted a vos bueno patricio la verdad yo te quería felicitar tanto como dijeron Ana como Romina es una cantidad enorme de datos en un lugar donde nosotros trabajamos en región pampeana y hay muchísima información sé que para los que están en provincias o en zonas así con menos concentración de investigadores es diferente y todo suma suma muchísimo muchísimo porque aparte no hay información es más difícil ser más pionero digamos generando información porque no tenés un patrón o algo donde basarte y es la base para que o sea que más gente pueda seguir profundizando así que la tesis está muy bien escrita son muchos tratamientos como decía también Ana donde es muy difícil sintetizar y tratar de resumir los efectos así que bueno antes que nada felicitarte la verdad que parte mía no hay mucho más que decirte si un par de cuestiones a futuro entiendo que vos trabajás en Inta no sé si vos trabajás con esos productores que están en ese área en este momento porque sé que en Inta los mueve mucho vos trabajás con esa área de riego claro en mi caso digamos bueno no solo en investigación sino en extensión ¿no? sí bueno trabajo junto con otros técnicos haciendo digamos la parte no junto con la gente de extensión pero con otro grupo investigador con otro investigador principalmente que bueno que es Néstor Gómez con el cual desarrollamos ciertos estudios él trabaja más asociado mucho más asociado yo en este tiempo que estuve con el tema tesis se paré un poco por cuestiones de tiempo pero normalmente trabajamos en conjunto él visita mucho a pequeños productores está con tema algodón agroecológico por ejemplo y bueno yo estoy más en la parte de suelo él está más en la parte de fisiología vegetal y todas esas cosas yo voy más a la suelo entonces entre los dos tratamos de hacer lo que podemos perfecto porque mi pregunta venía porque hablaste de algún agroecológico y mencionaste algo de herbicidas bueno de que ahora que lo resetean al ensayo aplican una gran cantidad de herbicidas yo te voy a preguntar con esa cantidad de riego que como decía Romina eso o sea si bien nosotros yo tampoco acá trabajamos con campos regados pero sé que el efecto destructor que tiene sobre la estructura y sobre todo pero además aplicando tantos herbicidas si no hay alguna preocupación en cuanto a eso yo he leído alguna tesis he visto que hay algunas tesis ahí en Santiago no sé si justo en esa área del tema de herbicidas o contaminantes si hay alguna preocupación al respecto que ya empieza a aparecer en todo el mundo y en Argentina también y eso es una pregunta te hago las dos preguntas seguidas si las juntas cuál es la primera recomendación que le hacen a un más allá de todos los tratamientos que vos evaluaste incluido alfalfa cuál es la primera recomendación aplicable digamos que le hacen a un a un productor de ese área en cuanto a la rotación o meter algún bien mira particularmente yo creo que va más por una cuestión ética yo soy más de los que piensa que hay que usar agroquímicos pero dentro de lo que en su justa medida todos los extremos todos extremos malos digamos uno tal vez no puedo yo pretender que la zona de riego completa pase a hacer una producción agroecológica pero si podría pretender de que en general se utilicen bien los agroquímicos porque lo que vos mencionas es muy cierto digamos principalmente los agroquímicos que son para aplicar al suelo que son premergentes tienden a pasar a napa entonces a la larga digamos contaminadas la napa y que terminas yendo todos los volúmenes de agua que salen del sistema de riego vuelven al río de alguna forma y se va agua abajo en teoría supongo no he visto no sé a qué nivel se está investigando eso yo no sé no lo sé acá en Santiago no sé si hay alguien que lo esté investigando pero supongo que es así por otro lado perdón te interrumpo un poco más dinámico no porque estoy al tanto apareció una tesis pero yo no sé si era de Santiago pero no sé si del mismo lugar que vos había una chica que iba a hacer una tesis doctoral con INTA pero por ahí era otro INTA yo no desconozco la verdad sobre presencia de contaminantes la verdad que ahora se me fue hace un par de años que la vi dando vuelta no sé si la iba a hacer acá en la Universidad de la Plata la tesis y por eso yo estoy justo en la Comisión de Grado Académico pasó por ahí entonces por eso me surge y cuando habla de tanta agua y herbicidas agroquímicos bueno lo mismo con los fertilizantes que tampoco se preguntó no es el tema de tu tesis pero quiero decir para me parece que es importante creo que la chica esta es del INTA Quimilí que es Santiago del Estero que estaba trabajando en el este de la provincia no es para la zona de riego sí por eso o sea tal cual si ellos tienen problemas imagínate acá en la zona de riego creo que sería en teoría en teoría y podría ser una hipótesis que hay mucha contaminación que hay contaminación básicamente es más en Tucumán se ha hecho análisis de hay estudios de gente de Tucumán de INTA de Tucumán que han recolectado datos de moléculas de glifosato y en diferentes sitios donde sacan agua la gente del campo de poblaciones rurales y han encontrado restos de glifosato dentro de los aljibes digamos eso te da idea que si lo tienen en el aljibe a ver no habría por qué no pensar o no creer que está en el suelo por otro lado cuando a mí me toca hablar con los productores yo por un lado hacer un buen uso de los agroquímicos por otro lado mantener siempre el suelo cubierto eso es la premisa que le tiro o mantener el suelo siempre cubierto vivo y el suelo va a dejar de tener esa caída tan abrupta en la mayor parte de los parámetros dentro de lo posible es dejarlo cubierto y después bueno vienen todas las conversaciones filosóficas de si se puede o no se puede de la economía y qué sé yo pero bueno pero en términos generales yo lo que les digo es eso después vemos cómo vemos de adaptar esa ese planteo a la realidad digamos porque creo que esta tesis y este ensayo tiene mucho de eso en la zona ¿por qué? porque no es que se tomó el algodón porque se ocurrió ah no bueno vamos a tomar el algodón o vamos a tomar el maíz o vamos a tomar los cultivos estos se tomó porque el algodón es importante se tomó porque el análisis en alfalfa es importante el cultivo de alfalfa entonces creo que hay que ir por ese lado empezar a ver alternativas en una de las conclusiones se lo dice buscar alternativas para ver cómo salimos de esta digamos cómo podemos mejorar el sistema hacer más sustentable todo esto creo que por ahí va todo bueno sí genial Patricio no de cierto de los contaminantes surgió cuando vos dijiste lo de recién la verdad que la agricultura está ahí la producción y ustedes tienen que intervenir y la verdad que me parece que hacer investigación así de base como estás haciendo vos es fundamental para generar información genina información que tiene un sustento y me parece es algo muy agresivo allá por el clima que tienen la agricultura y bueno me parece que lo encaraste bien con la parte de materia orgánica con la parte de estabilidad estructural con la parte de propiedades físicas más allá de que sean como decía Romina decía Paréntesis un indicador un poco básico pero son indicadores que suman también la industria hidráulica y me parece que el tema de contaminantes seguramente lo van a empezar a encarar porque es un tema que que se viene o sea es una demanda no solamente social sino que es una demanda ya cada vez más grande incluso de los que nos compran después la soja que producimos o el algodón o lo que sea me acuerdo que hay una investigación acá en La Plata un grupo encima que hace más de investigación de medio ambiente encontraba en el algodón en el capullo de algodón o sea algodón ah glifosato en el algodón comercial encontraba glifosato por el tema de las aplicaciones que se hacen cuando el capullo está abierto o sea creo que eso se va a venir en una provincia como Santiago que es semiárida que el tema del agua es escasa contaminarla es un tema y bueno me parece que gente como ve es muy necesaria en todo lado pero ahí en particular así que te felicito bueno muchas gracias bueno ¿alguna otra pregunta del jurado? bueno adelante adelante por favor Romina no yo sí bueno comparto como dice Luis en INTA tenemos un compromiso institucional con los productores tenemos que investigar pensando en los productores en el caso nuestro pensando en la salud del suelo pero siempre estando con ellos estando en el campo con ellos viendo qué está pasando con el suelo haciendo pozo haciendo calicata mirando las raíces mirando la compactación acompañándolos creo que INTA somos un instituto de tecnología agropecuaria Patricio seguir en ese camino que los productores nos necesitan y tratando en la medida de lo posible trabajar con el gobierno para de todas estas investigaciones que no queden en una biblioteca que no queden en una biblioteca virtual o no virtual tratando de que podamos que los datos sean usados para en un futuro lejano porque la verdad que hacer algo en pos de nuestros suelos hay datos hay un montón de datos eso es lo que nosotros venimos diciendo acá utilicemos estos datos para algo sustantivo para hacer leyes para motivar a la a la fertilización de fósforo porque los suelos están acá es tremendo para bueno las buenas prácticas que esto no quede en una biblioteca hay que hacer ruido afuera y somos INTA y es nuestra obligación como institución nada más perdón pero no no por favor es el momento de escuchar al jurado y escuchar las respuestas del del maestrando así que es por eso primero agradecerles bueno no sé si hay más preguntas o alguna otro algún otro comentario no entonces bueno primero agradecerles a todos este por el esfuerzo principalmente por supuesto al maestrando a patricio a sus directores todo su comité consejero que lo ha respaldado en todo momento el muy valioso intercambio que se ha generado a través de este prestigioso jurado yo como representante de la de la escuela me siento muy contento muy contento de que todo esto se haya generado y sirva y lo que entonces ahora viene la etapa en la cual le vamos a tener que pedir al maestrando y al comité consejero salvo al director que permanezcan entonces o sea al jurado y al director de la tesis que permanezcan entonces en línea en online y bueno aprovecho para Marcelo Wilson que hace tiempo que no lo veía Marcelo muchísimas gracias por tu aporte a Felipe bueno es el codirector de esta maestría o sea que él tiene que estar doblemente contento tanto por su función como codirector que estamos ahí este codo a codo y no es no nos resulta difícil porque miren miren qué lindo qué importante todo lo que tenemos de de recurso humano ¿no es cierto? eso con este recurso humano no es difícil llegar a a cosas importantes ¿no es cierto? Me estoy aguantando de no aplaudirlo todavía Patricio pero bueno espero un poquito más espero un poquito más Patricio no sé vos que levantaste la mano o querías decirlo quería agradecer yo la verdad que que tengo no tengo más que agradecimiento a mi a mi comité lo no por ahí no me dio el tiempo en la presentación y no quería usar ese tiempo por bueno pero quería quiero hacerlo extensivo y quiero dejarlo acá digamos y pero no tengo más que palabras de agradecimiento a mi a mi comité indistintamente de de bueno la decisión que se tome con el jurado pero bueno y a Mario que a Mario mi director que bueno que ya lo he dicho a mucha gente que más allá de de un excelente director he encontrado un excelente un excelente ser humano así que bueno nada nada más que palabras de agradecimiento bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias y entonces ahora lo que viene es la etapa de la confección y de la